¿Con qué hombre famoso te gustaría pasar una noche? ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Soy su cuate Raúl El Pelón y en esta ocasión me acompaña de nueva cuenta mi esposa Laura La Sargento, ¿verdad? Así como la conocen ustedes a través de la radio a través de redes sociales y todo el rollo pero pues obviamente aquí en la casa no le decimos así Bueno, de repente, ¿verdad? Sí Los niños si te dicen así Y vamos con este video que son preguntas a la Sargento parte 2 pues celebrando de nueva cuenta nuestro cumpleaños para las personas que no saben cumplimos años el mismo día, el 7 de abril y además ese día también nos casamos para ahorrar Así le llaman, ¿verdad? Algo así Y también estamos muy contentos porque pues ya salió a la venta el nuevo libro Rompe tu Círculo de su cuate Raúl Molinar, Raúl El Pelón y también que creen trae una sorpresa, sí, porque viene la historia de mi esposa también Laura aquí está chéquense ahí lo dedicó y todo eso mi historia Laura entonces ella tienes como tres capítulos, ¿no? aquí y su historia está muy pero muy interesante ya de que, bueno, pues ella desde pequeña sufriste hambre comiste de la basura pero miren, aquí sigo aquí está no, no y si vieran ahora todo lo que come entonces para las personas que lo quieran adquirir ya está a la venta rompe tu círculo y comenzamos con estas preguntas dice DUR 22 KALI me encanta cuando el pelón hace tu voz en la radio ¿a ti te molesta o te da risa? también jejeje para las personas que no saben cómo le hago en la radio cada vez que hablo de mi esposa yo les digo que es una señora gorda que siempre me está dando lata y que siempre está comiendo y la hace ¡Gorda! ¡Tengo hambre! ¡Dame! ¿Qué estás haciendo? ¡No, no, no! ¿Te molesta cuando te...? No, no, me encanta hasta yo me la... hasta yo me imagino comiéndome una torta unos tacos hablando así pero no, nada que ver dice Jenny Flores G ¿cómo es la relación entre la chiva y la sargento? ¿se hablan bien? para los que no saben quién es la chiva es mi ex así le digo porque así le decían a ella cuando estaba pequeña le decían la chiva ¿cómo te lo llevas a mi? nos seguimos en redes sociales ahí le comento le doy like no sé si ella me da like pronto voy a formar mi harén todas mis viejas dice Raúl Ramírez 448 ¿le tienes celos a Carla Medrano? esta pregunta salió mucho sí, salió como 20 mil veces sí, entonces Raúl escogimos tu pregunta ¿pero le tienes celos a Carla? no, no, yo quiero mucho a Carlita es compañera de mi marido y no, no, no no tengo celos dice el Zapa ¿quién te enseñó a cocinar? mi mamá tiene muy buenas cocina muy rico pero yo aprendí sola porque me casé muy joven tuve que aprender a cocinar yo y tengo sazón gracias a Dios oye, te casaste joven pero muy joven 14 14 años imagínate los 14 y todo viene aquí en el libro dice dice Kika Mendozita 93 ¿a qué te tuviste que acostumbrar del pelón que no te gustaba? algo que no algo que no te gustaba y te tuviste que acostumbrar y que no me gusta hasta ahorita ¿ah, no te gusta? que roncas que ronca no, no que me moleste pero que se levanta muy temprano anda como duende no me ha sido oye pues es que yo estoy acostumbrado a levantarme temprano para el show de radio entonces los fines de semana yo no puedo dormir tarde y aquí la señorita le gusta dormir hasta altas horas de la tarde no, no de la mañana tarde es cierto no porque me acuesto a las 4 de la mañana ¿cuál te acuestas? te acuestas a la misma hora que yo nos acostamos a la misma hora a veces tarde 10, 11 de la noche ah no pero la señorita duerme sus 12, 14 horas 11, 12 del mediodía es cierto Nelly Martínez dice ¿con qué hombre famoso te gustaría pasar una noche? ¿con nadie? dilo ¿por qué? no, no con nadie pasar la noche no, pues si no soy el artista favorito de ella con el que siento mi favorito si es Romeo Santos pero no pasar la noche no, pues no me estómago ¿te gustaría pasar una noche? no, no, no no, no ok me gusta mucho es mi actually es mi favorito pero no pasar la noche con él nomás con verlo me conformo y que me canto dice Lupita 24 ¿cómo fue que se conocieron? Lupita compra el libro ahí vienen todos los detalles no, pero ¿cómo nos conocimos? en el trabajo dice Juan Rivera 331 ¿qué es lo más difícil que has pasado en la vida con el pelón? lo más difícil creo que fue cuando tuvimos el miscarriage ah, sí para mí fue bueno creo que para ti también ¿no? sí, sí, sí perdimos a bebé antes de que naciera Laurita tuve una ¿cómo se dice en español? es que se escucha muy feo en español pues un aborto un miscarriage un aborto sí fue muy difícil porque tuve o sea, no que abortara tampoco hay que aclarar eso y tuve como un parto normal dolor y todo fue horrible horrible sí, y de hecho fíjate que todavía no llegas a esa parte ¿verdad? no lo expliqué aquí también ah, sí también porque sí fue fue algo difícil muy fuerte y sobre todo pues verla pasar por eso ver la sangre ver todo o sea fue fue difícil dice Margarita en inglés esta pregunta es en inglés así que bueno mi esposa ella es criada aquí desde los ocho meses nacida en México pero criada aquí en los Estados Unidos desde los ocho meses entonces no sé si la quieres contestar en inglés en spanglish ok, ok, ok dice Margarita do you guys argue o sea, peleamos en how do you stop, fix, and solve problems como paras, arreglas y como arreglas los problemas mucho no, no casi no peleamos y si peleamos siempre tengo creo que la mayoría del tiempo yo soy la... pero cada cuando peleamos la neta no es por presumir pero no casi no peleamos yo no sé si soy muy si ella o soy yo que soy muy fácil de vivir pero mientras me den de comer gracias a Dios así tranquilos todos gritamos mucho pero no peleamos y lo que me den de comer y lo que sea tampoco soy de que nada quiero esto unas tortillas no, yo lo que le de al gordito él se lo come no puede gracias a Dios olivares16 dice ¿alguna vez la sargento te ha quebrado algo de tu colección? no se me ha caído accidentalmente no, no si me has quebrado oh ya oye mira mira ves este le partió toda su mandarín en gajos este debería tener aquí los picos más largos y luego miren las antenitas entonces es una estatua está un poco polviadillo yo por eso no me meto ahí está polviadito pero yo no me meto ahí en su cuarto pero ese que le hiciste fue hace años hace años se te cayó por eso yo no me meto ahí dice Romario Quirós Guti ¿cómo superaron los divorcios de cada uno? saludos desde Texas yo tenía 14 años cuando me casé duré le aguanté no les digas para que compren el libro no, no, no el libro ahí lo dice todo no, yo ya estaba lista para dejarlo después de 12 años de maltrato yo lo superé muy rápido bueno, aparte que mi gordito me echó así el empujón muy en la rimbón ¿por dónde? fue el empujón puercos, cochinos marranos cerdos lo que pasa pues de que ella sufrió mucha violencia doméstica y todo el rollo prácticamente ella estaba lista para sí, yo ya estaba lista para dejarlo nomás necesitaba su su empujoncito jazmar algún consejo para otra relación para que sea duradera y positiva pues si nos piden un consejo ¿cuál sería el tuyo? a comunicación y tratar de de hacer tiempo para la pareja salir platicar porque a veces nosotros nos vamos así como novios nos vale madre los chamacos que ya están grandes pues sí a nosotros por ejemplo a mí me gusta mucho ir al cine no me gusta andar de club a mí no me gusta ir a los clubes tampoco a mí y yo creo que es algo en que los dos coincidimos la manera en que nos divertimos nos gusta viajar a los dos entonces de repente nos echamos un viajecito solos vamos al cine de repente un restaurante una cenita este y en lo personal yo creo que también algo un consejo que sí les puedo dar es cuando tengan un pleito con la pareja si no lo quieren hablar en el momento no lo hablen no hay bronca cada quien necesita su espacio pero no se vayan a dormir a otro cuarto no se vayan a dormir a la sala no se vayan a dormir a otra casa no se vayan de la casa tampoco porque eso empeora la relación entonces lo que debes de hacer sobre todo compadre yo te lo doy este consejo es de que estás enojado con tu vieja enójate y todo el día no la veas y ahí anda por la casa y corta el sacate y arregla una cosa ya es la otra pero en la noche acuéstate en tu cama en la noche acuéstate en tu cama si vas a estar enojado no le hace duérmete al día siguiente si sigues enojado vete vete a trabajar regresa pero no te vas a dormir a otro lado porque en una de esas créeme ahí en la cama acostados juntitos pueden pasar maravillas pueden platicar puede arreglarse el problema en cambio en cambio si te vas para otro lado es lo peor que puedes hacer entonces aunque estés muy enojado no te vayas a otro lado Luis Inguín dice y pregunta y yo creo que muchas personas también preguntaron esto ¿qué le envidias a Jimena Córdoba o si te molesta que hable de Jimena Córdoba? no le envidio nomás que a veces me cae gordo porque habla de ella todos los días ¿y qué tiene de malos? y lo más habla y hay Jimena Jimena fue Jimena fue y no estaba decepcionado cuando se dio cuenta que traía novio ya nuevo y tú feliz de la vida ¿no? Andeca pero no le envidio es muy buena onda la chava se porta muy bien cada vez que la vemos sí la neta es a todo dar chavos y la verdad que nos encantaron las preguntas muchas gracias por ver este video si llegaste hasta estas instancias suscríbete al canal tenemos muchos videos de viajes también sobre todo de juguetes porque es lo que yo colecciono los juguetes y también de nueva cuenta feliz cumpleaños a mi esposa Laura y feliz aniversario I love you y sobre todo que bueno este proyecto es de los dos y es más que nada de nosotros para ustedes también las personas que tengan la oportunidad de leerlo háganlo yo creo que lo hicimos con muchas ganas de querer ayudar de querer motivar a esas personas que están en un círculo vicioso por eso el libro se llama rompe tu círculo porque puedes estar en un círculo y no darte cuenta tal vez está muy bueno no porque lo haya escrito el gordito es muy buenos consejos y lo que pasa de que cuando yo lo estaba escribiendo nos pusimos los dos de acuerdo y lo quisimos hacer de manera así de sorpresa yo le dije a ella no leas mi parte porque quiero que cuando ya salga el libro te des cuenta como están las cosas porque hay muchas cosas en este libro que ni siquiera nuestros hijos saben y creo que dos tres de ellos que ya lo han leído ha sido sorpresa así de que yo soy su cuate Raúl El Pelón y nos pasa Laura a la salta cuídense y nos vemos en el próximo video